El número de muertos por la explosión de una toma clandestina de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo llega a 124, de acuerdo a la información emitida por el gobierno de Hidalgo. Son 23 las personas que continúan hospitalizadas, con un delicado estado de salud y bajo tratamiento, que se presentan quemaduras segundo y tercer grado. Asimismo, se informó que durante la explosión del ducto 68 personas perdieron la vida, además se recopilaron 16 restos humanos, que fueron analizados, identificados y entregados. Por la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, PGJEH, de acuerdo a reportes oficiales, dos personas se han dado de alta, mientras... ...que 23 lesionados se encuentran en los hospitales de Hidalgo, Ciudad de México y Estado de México. Lee más de... El sol de Toluca local influenza ocasiona 12 deceso regional incendio en casa. Habitación policíaca alertan de mensaje falsos enviados... ...por WhatsApp.